¡Suscríbete al canal! Y Redmi Note 11 Pro Plus Entonces, os soy todo sincero del mundo No me ha dado tiempo ni a ver que tienen Aunque es cierto que ya se había Filtrado bastante, ¿no? Sí, de hecho creo que ya hablamos de ellos en el podcast pasado Si no recuerdo mal, la gama Redmi Note Ya sabéis, gama de bastante acceso Relativamente económicos, pero bueno Normalmente suelen ser teléfonos muy muy vendidos Porque tienen un público Muy grande, porque son bastante económicos Pero bueno, suelen venir con buenas prestaciones Y ya hablamos un poquito de ellos, Miguel Si quieres ahora repasemos un poquito en esta noticia O cuáles son las especificaciones Porque ahora están confirmadas, sí Eso es, vamos a ir siguiendo un poquito esta noticia Hablamos primero del Redmi Note 11 Pro En este caso, pantalla 6,67 pulgadas AMOLED 120 Hz Protegida con Corning Gorilla Glass 5 Además tiene un selfie de 16 megapíxeles Este es el diseño Que es el que se había filtrado un poquito Con los cantos planos No tan planos como parecía en un primer momento Y también hay que decir que Xiaomi en este caso Ha optado por incorporar MediaTek En toda la familia Redmi Note Lo cual es interesante No me sorprende Y en este caso La variante Pro Pues contaría con el Dimensity 920, 8 de RAM Y 256 GB de almacenamiento interno Esto Miguel se ha presentado en China ¿No entiendo? Sí No es un almacenamiento global O se habla ya de que mercados va a llegar Yo creo que este producto va a llegar Suele ser habitual Con lo cual no No hay mucho problema con eso Veremos los precios oficiales Que seguro que sean un poco más altos Que la conversión típica De la moneda china Pero bueno Buena pinta tienen La verdad Que vienen para Para apretar fuerte En esta gama de precio De relativo acceso Donde vamos a tener novedades Porque no solo viene Xiaomi Totalmente de acuerdo Por completaros un poquito la información Pues cámara principal 108 megapíxeles Sensor de Samsung Tiene un gran angular de 8 megapíxeles Y una lente De 2 megapíxeles De estas de profundidad Además tiene una batería De 5.160 mAh Carga rápida 67W Tiene Wi-Fi 6 Tiene Bluetooth 5.2 Nada mal de 67W Nada mal Y aquí vemos un poquito Los precios en China Y el cambio en euros ¿Vale? El 11 Pro más barato 6 de RAM 128 de almacenamiento Sería unos 215 euros Al cambio ¿Vale? Bueno Evidentemente estos precios Yo me los espero más altos Aunque sí que es cierto Que esta familia Redmi Note Yauma Normalmente suele rondarlos 300 euros Igual un 279 O algo así Yo creo que sería un precio Bastante razonable Para este producto Yo creo que romperán La barrera de los 300 Yo creo que estarán Por debajo de los 300 Porque suele ser Ya te digo Una estrategia de precio Bastante agresiva Pero bueno Ya estamos viendo también Que trae muy buenas Una carga rápida 67W Pues tampoco es algo Que encontremos En rangos de precio Muy muy bajos Y luego me parece Que tiene un buen diseño Las especificaciones Tienen buena pinta No me preocupa lo de Mediatek Aunque siempre preferimos Qualcomm Pero ya hemos visto Que Mediatek ha llegado Para quedarse otra vez Que está cogiendo Cuota de mercado Y evidentemente En rangos de precio Más bajos está presente Y está dando Bastante buen rendimiento Con lo cual Bueno Oye Adelante Con ganas de probarlo Venga y nos vamos Al Redmi Note 11 La versión un poquito Más básica Aquí lo estáis viendo En diseño En diseño Una línea muy similar A lo que veníamos viendo En estos teléfonos de Redmi Incluso a la versión Del año pasado Es muy similar en diseño A mí es un diseño Que me gusta bastante Deciros que en este caso El Redmi Note 11 Pues tendría el Mediatek Dimensity 810 Procesador eso sí Que tiene conectividad 5G ¿Vale? Digamos que es La gama casi de entrada Que tiene Mediatek Con 5G ¿Vale? En este caso Es el elegido Para este Redmi Note 11 Batería 5000 mAh Carga rápida En este caso Baja a 33W La cámara También descendemos De los 108MP Del Pro Pues se queda en 50MP Para este Redmi Note 11 Normal Con gran angular de 8 Dice el sensor Que es Porque no será el sensor Top de 50MP No lo dice Pero vamos Muchísimo me sorprendería Que fuera el Sí, lo pasa Que es una resolución rara Porque no hay muchos sensores Pero no Evidentemente No creo que sea ese sensor Cierto Precios al cambio Versión más básica 4 de RAM 128 De almacenamiento 162 euros Bueno, pues dos teléfonos Que van a ser muy competitivos Entiendo que han presentado También la variante Pro Plus ¿Vale? Que es el que nos queda por ver Aunque no lo menciona En este artículo Y se hablaba simplemente De un upgrade En el procesador El Pro Plus Pues tendría ya El Dimensity 1200 Tendría En vez de carga rápida De 67 Pues 120 vatios O sea Tendría características Muy interesantes Y bueno Esperaremos A poderos dar Más información De estos nuevos teléfonos De Xiaomi Pero como dice Jaume Con ganas de probar Sí, cuando lleguen oficialmente Pues los probaremos Evidentemente Y os contaremos más Pero bueno Son teléfonos En un rango de precio Yo creo que muy Muy interesante Yo calculo que aquí en España Pues el normal Puede rondar los 200 euros No sé si Llegarán a romper la barrera Igual con alguna promo Lo lanzan por 199 Y el otro Pues igual se sitúa En 279 299 Yo creo que por ahí Pueden ir los precios Y a ese precio Pues obviamente No digo que vayan a ser La mejor opción Pero estarán entre Las mejores opciones Que nos ofrezca el mercado